¡Suscríbete al canal! Un amigo de nosotros que es venerador aquí en el Chopo de toda la vida Tira un chilo de tiempo ¡Arriba Chopo, cabrán! Un gusto para toda la gente del Chopo La gente de los puestos que hace imposible Que estemos aquí cada ocho días Reuniéndonos todas en las tribus subterráneas Esto es Estudio Directo ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando, Chivar?